revisamos que es lo que ha pasado en la semifinal de ida entre Fluminense e Internacional por la Conmebol Libertadores 2023 bueno un poco lo que marcó el partido fue esta expulsión de Samuel Javier en el minuto 44 aunque la verdad creo que Internacional fue un poco más Fluminense empezó con todo pero poco a poco lo fue calmando Internacional y creo que incluso Fluminense la sacó barata las alineaciones de ambos equipos Fluminense se formó con Fabio, Samuel Javier Marcelo, Felipe Melo Nino, Arias, Ganzo, Keno André, Kennedy, Cano, Fernando Diniz, el director técnico que además ojo es el director técnico de Brasil hasta que Carlos Angelotti asuma en la selección brasileña en Internacional se formó con Sergio Rochette, René Mercado, Mayo, Vitao, Joni Aranguis, Mauricio Patrick Wanderson y Ener Valencia y el director técnico Chacho Eduardo y bueno Germán Cano que alcanzó los 11 goles no es el goleador de esta con nuevo Libertadores 2 a 2 terminó había abierto el marcador que en el minuto 10 le empató Mario en el 45 más 5 y Patrick en el 64 le daba creo que una merecida victoria a Internacional y en el 78 Cano pues aprovechó un descuido ahí y logró empatarlo 2 a 2 10 remates para Fluminense 12 para Internacional fue una linda final y de vuelta 445 pases para Fluminense 369 para Internacional posesión 54% Fluminense 46% Internacional y si fue muy interesante como como se jugó sobre todo el primer tiempo y el segundo tiempo se cuidaron un poquito más ¿no? la vuelta 4 de octubre 2030 Internacional versus Fluminense llega como favorito internacional va a jugar de local pero Fluminense es Fluminense así es que vamos a tener un lindo partido en Brasil para determinar el primer finalista de la Libertadores ¡Gracias!